¡Hola mi gente! ¿Cómo les va? Yo soy Calamix y el día de hoy estoy aquí para enseñarles a hacer un trago inspirado en otro postre llamado Peach Melba. Sí, probablemente estarán pensando ¡Oh! Calamix se debía haber metido en un curso de repostería ya que está haciendo tragos inspirados en postres. Pues no. De hecho antes de hacer este video no tenía ni idea de qué c*** era el Peach Melba. La idea surgió luego de que mi viejo viese el video del Buzz Nana Split y me dijo ¡Oye hijo! ¿Por qué no haces un video inspirado en el postre que se llama Peach Melba? Y en ese momento me quedé ¿Cuál alumno en salón de clases cuando el profesor le pregunta algo que no sabe? ¡Ah! Sí. Pero esa duda la solución es rápido gracias al gran y confiable Google por lo que te c*** en Peach Melba y rápidamente me salió la receta de ese postre y fotos del mismo. Y vi que era bastante sencillo, tenía casi todos los ingredientes los cuales generalmente son helado de vainilla, durazno y sirop de frambuesa por encima. Así que me decidí a hacerlo en este video. Claro antes tengo que recordar agradecerle al viejo por haberme dado la idea porque si no no me van a dejar vivir en paz. Así que sinceramente muchas gracias viejito. Gracias por la idea. Y bueno, ahora dejando de lado la introducción y pasando a la materia que nos compete, les digo que este trago lo vamos a llamar el Spiced Melba. Sí, fue lo más creativo que se me ocurrió con ese nombre, Melba. Que por cierto, hoy entrando en un paréntesis cultural muy breve, Melba es el apellido de una soprano australiana llamada Nelly Melba. En fin, ya aclarados todos estos puntos, vamos a pasar a presentar los ingredientes de este trago. El cual estará compuesto de licor de durazno, vodka de vainilla, vodka de raspberry o frambuesa, once y media de leche, helado de vainilla y por último trozos congelados de durazno. Y de la misma forma en que hemos venido haciendo últimamente, todos estos ingredientes estarán mezclados en una licuadora y servido en una copa hurricane o huracán como esta. Perfecto, y ahora sin más preámbulo vamos a pasar a preparar este postre en copa. Muy bien, ahora para comenzar le agregaremos dos onzas de licor de durazno a la licuadora. una olza de vodka de vainilla, media olza de vodka de raspberry o de frambuesa, una once y media de leche, helado de vainilla y los trozos de durazno congelados. por último agregamos unos cuantos hielos y licuamos. Y servimos la mezcla en nuestra copa huracán. Muy bien, quedaría de la siguiente forma, con este bonito color amarillento carimoso, pero un trago como este no estará listo hasta que se le ponga su respectivo garnish. ¡BAM! una rabaja de durazno. ¡BAM! Y aquí tenemos vigente el Spice Melba. Haremos un pequeño acercamiento para que lo puedan ver bien. ahora vamos a pasar a probar. Wow, me parece que todos los ingredientes quedaron perfectamente balanceados en este coctel. Yo particularmente no he probado el Spice Melba, pero me imagino que tiene que tener un sabor casi idéntico a este trago. Además de que la consistencia cremosa que tiene quedó en su punto. Y bueno, para finalizar con unos cuantos caratips, quiero decirles unas cuantas cositas. Primero, si quieren decorar el trago de alguna forma distinta a la que yo la hice, pueden agregarle adicionalmente, antes de servir el trago, un poco de sirop de frambuesa por las paredes de la copa, para que de esta forma quede un poco más colorida. Sin embargo, a mi personalmente me parece que así se ve perfecto. Y en segundo, quiero decirles que si quieren que este trago quede con una consistencia menos gruesa, pueden saltarse el paso de agregarle los hielos picados a la licuadora, y de esta forma obtendrán como resultado un trago con una consistencia más líquida. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que si quieren ver más del material que tengo disponible, pueden chequear mi cuenta en Instagram, en donde podrán ver fotos y versiones cortas de los videos que publico en este canal. También ya saben que si les gustan mis videos, pueden compartirlos en sus redes sociales, para que muchas más personas puedan conocer y unirse a esta comunidad. Además pueden darle a un mega like y suscribirse aquí en el botón para apoyar el canal. Yo soy Calamix y espero que se mantengan en sintonía para un nuevo próximo video, el cual estaré publicando el fin de semana de arriba como siempre. Salud y cuídense.